El Mundial será muy lejos, por eso no voy. El Mundial S.M.A.S. cerca y además pude clasificar. Te esforzaste bastante pero no fue suficiente, perdiste. No puedo creer, mi primer partido en Mundiales es ya estoy eliminado. El Mundial S.M.A.S. está muy lejos, pero al final te di una paliza. Luego de los 90 minutos ya no puede hacer nada. El NUEVO se juega en América, tampoco voy a esta vez. Me tomare y un descanso y no participare de las clasificatorias. Quede segundo y estoy fuera del Mundial. Quede segundo de NUEVO, de NUEVO estoy fuera. Esta vez estuve en más lejos de clasificar. De NUEVO me fue mal en la clasificación. Locre ser el primero porc metí en más schools que Belgica. Esta vez comencé con el pie izquierdo. Ya, 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 yo vine a este Mundial a ganar a todos. Esta vez estuvo yo un poco complicado ganar. Ya, 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 creo que no eres tan bueno como crey. Necesitaba ganarte para avanzar yo y no tú. En ningún modo pero fue muy fácil ganarte hoy. Que bien me fue, soy primero. Sigo en modo imperable, coliada. Que mal me fue, jugar contra vos fue recomplicado. Vaya, en vez de grupos dado parecía más fácil. Yo en triunfo en más, cada vez estoy en más cerca de la final. Si ganaba este partido más, hubiera ido directo a la final. Pense que estaría en más difícil, pero fue bien fácil ganarte. Ahora sí, estoy a nada de ser campeón. Fui mi primera final pero no pude ganar. Para mí fue una meravilla, gané mi segunda copa. Vine por la revanja. La copa será mía esta vez. Vine con todo a ganar el holocro. No hubo nada que hacer, arrasaste conmigo. Pensaste que sería fácil conmigo, iluso. Tampoco es que te rayes así. No es un mal resultado. Esto es para no creer. Le gané al subcampeón, jajaja. Festea cuánto creas igual estas feras. Tremenda victoria que me levo hoy, jajaja. Qué tontería es esta que me cuide hoy. Hoy te defendiste mejor que la vez pasada. Esta vez no te la iba a dejar fácil que me ganes. Necesitaba ganar como si este partido él lo logró. Bambino, no pude ganarte y me despido de la final. Liga a la final por segunda vez. Genial. No es posible que la copa se me haya escapado otra vez. En cambio, yo estoy feliz, nene. Soy campeón por primera vez. Sigo de caído tras perder dos finales del Mundial. Belgica me dio feira por gol de visitante en el RPG. Logre estar de vuelta en los Mundiales. Yo quería comenzar con una victoria, en mi modo. Metí un gol, gané un punto. Uf, qué bien me fue. Vaya partido, hubiera querido anotar a un QN gol. Otro empate, pero este bien logra este resultado contra ti. Necesitaba ganar este punto como si. Mientras esté clasificado, está bien el empate. Tuve lo suficiente para clasificar de tercero. No es personal, pero da gusto ganarte de nuevo. Ae, 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 no pudo verte de nuevo en los Mundiales. Clasifica mi sexto Mundial. Comenzaste bien, pero no supiste defenderte. Necesitaba meter más goles o evitar que tú me los metas. Ganar tu ya me leva a la siguiente fase. Aunque hoy perdí. No todo está perdido para mí. Me escutor el pez a octavos con este triunfo. Yo solo tuve puras derrotas. Me fue de mal en peor. Que parello, pero soy el primero a aquí. Nos vemos de nuevo, pero hoy perdí. Menos malpude lef a armar la victoria y irme a cuartos. No he podido anotarte M.A.S. de dos. Liga hasta aquí. Vaya, jugaste bien, pero no fue suficiente, GG. Clasifica mi sexto Mundial. Ni un gol metí. Quería irme con más puntos hoy. Me pudiste ganar el Mundial pasado, pero Aquinote iba a de aryajaja. Hoy me voy en AS que satisfejo con este resultado. Que hijo me le doy. Dice, vi, hui. Lo miro, es por favor. Ya juego mejor que antes y logré empatarte, jajaja. Supongo que somos los dos mejores del grupo. Por diferencia de Jolos, soy el primero acá. Logra rampar el empate justo antes de terminar el juego. Me tomaste por sorpresa Casey terminando el juego. Solo fío eso. Yo en justo eliminaste Luis de que la última vez me arrebataste la copa. Me da igual. Yo te gané una final en el jajaja. Estuve de suerte en los penales. De nuevo a la final. Vaya. Me faltó poco para volver a la final. No sé pudo. Siendo debutante Legio Eilter se fue esto. Genial. Vaya que no es sorprendiste. No esperábamos eso. Se me complicó clasificar esta vez. Clasifica a mi octavo mundial. La última vez que jugué contigo tembían perder. Eso es cierto que en nuevamente. No pensé que fuera tan complicado jugar aquí. No pensé que fuera tan complicado jugar aquí. Me lo haría eliminado. A ver si se gana otro y se pierde. Pero a mí hoy me toca ganar. Arrasé en mi grupo y ahora llegué a mi noveno mundial. Ya comenzando sumo mis primeros tres puntos. ¡Qué vaina! Esto no resultó como quería. Solo necesito un gol para irme victoriosos de E.T.E. Esa y mi escosaba un poco más hubiera empatado. De toda manera la guardia estaba eliminada. Tres victorias consecutivas. ¡Qué buena raja la mía! Fue fácil ser primero en este grupo. Yo no iba a decir que nadie me quiera aquí. Vengo por todo. Mi sueño estaba aquí, aunque E.T.E. fue bien para ser mi primer mundial. Hasta aquí dejaste. Conmigo no has podido adiós. No pensé que esto acabaría aquí si me fui a la copa. Vive, me chorreaste el pase a la final. Bueno, yo tengo E.T.E. que merecido este triunfo. Otra final pérdida. No me la creo. Porque me persigue la desgracia. Estuvo reñido. Pero la copa es mía por primera vez. Clasifique sin problemas a mi mundial décimo. ¿Cómo es posible que el campeón haya perdido? No es posible que haya perdido la anterior final con U.N. Rival como T.E. No me alcanza en los gols para ganar. Para mí esto es una maravilla. Dos victorias. Esto ve a me bien. ¿Quién sin esforzarme en U.N. Poco ya ya ya? Me has quitado el invicto de este mundial. También que iba. Ya 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 prepárense para los problemas. E.M.A. es vale que tema. Jugando en casa si llegaba a cuartos. Esta vez no me fue bien en los penaltes. Es un gusto eliminarte. Ahora quien va por esa copa soy yo. Cuida a poco devolver a la final. La copa me haia de nuevo. No necesito tener ninguna copa para darte una paliza. No puedo creer. ¿Por qué es tan difícil ganarte a A.A.A.? Los goles no me alcanzaron para el repegaje. Jugare mi mundial once fue el primero de mi grupo. Solo te me preocupa, base. Pero fue sin celo. Claro, el fuerte siempre me haia de nuevo al débil. Vaya, no llegas tan mal como yo pensaba. He practicado harto con mis amigos latinos. Leguén al enficion. Resultó ser E.M.A. es que fácil. De todas maneras ya estaba fuera. No es puntalle perfecto pero soy primero. Ahora trajame al siguiente para darle una paliza. Pero es hay que hacer IBA 10 bien que paso. Vencido por mi eterno rifle, pero algún día me ven cara. ¿Qué miras bobo? Anda pa' allá. Solo espero venarme de Argentina ya ya ya. Bueno, no se kilometre. Lazo me ajudó. Zatos al otro al bebé 9ass a la vuelta. Carchemar en Facebook. ¡Gracias y preginda!